La aldea San Rafael es una aldea perteneciente a la comunidad de Casanillo. Actualmente, dicha aldea cuenta con aproximadamente 120 familias que viven de la pesca para poder subsistir ante la falta de alimentos. La aldea San Rafael es una aldea perteneciente a la comunidad de Casanillo. La aldea San Rafael es una aldea perteneciente a la comunidad de Casanillo. La aldea San Rafael es una aldea perteneciente a la comunidad de Casanillo. La aldea San Rafael es una aldea perteneciente a la comunidad de Casanillo. Imágenes de Eduardo Alvarenga informó para la RCC Gladys Ojeda.